¿Dónde está el guasón? ¿Quién sabe? Haciendo bromas con Carly Queen ¡No lo sé, lo juro! Me aparté de la banda después que él se convirtió en jefe ¡No quiero tener nada que ver con este payaso! Creo que es suficiente Ya obtuviste tu respuesta Oí decir que eras un loco, pero nunca pensé que fueras estúpido ¿Bruno Díaz? Adivinaste No necesito ayudantes en mi propia ciudad Te librarás de mí tan pronto como encuentre al guasón Quizás no sea tan pronto No se necesita mucho, ¿verdad? El guasón tiene 10 kilos más en su guarida Pensé que te gustaría saberlo ¿Hola? Hola Llamé solo para decirte que mañana llegaré tarde al trabajo Iré a desayunar con Bruno ¿No es maravilloso? Me parece detectar un tono sarcástico Tú misma dijiste que el hombre era basura Bueno, estaba equivocada Es muy considerado y más profundo de lo que me habían hecho creer las crónicas sociales Deberías conocerlo ¿Quién lo diría? Bien, ahora te dejo para que puedas contar ovejas Lo que sea que ustedes, los chicos de Kansas Hacen para dormir Adiós Duce Duce ¡Gracias!